Hola a todos los arruinados que se me dieron a estudiar ingeniería. Mentira. Este bien, en este ejercicio vamos a determinar lo siguiente. Dice, cierto aceite con peso específico de 55 libras sobre pie cúbico fluye de A a B a través del sistema que se muestra en la figura. Calcule la rapidez de flujo de volumen de aceite. Bueno, esto básicamente es una aplicación de un medidor Venturi, ¿no? Recordar lo siguiente, que por aquí, voy a ponerle con celeste, recordar que por este tubo de aquí fluye el agua acá, mientras que esto que está aquí es una parte estática que corresponde al manómetro diferencial. Eso es importante, ya. Como primer punto. Entonces vamos a determinar lo siguiente. Y como ya está marcado aquí, solo le voy a repasar. Tengo el punto A y tengo el punto B. Y voy a establecer todo lo posible con respecto a esos puntos. Primero con respecto a la parte fluida. Voy a hacerlo así. Entonces yo puedo decir que el caudal de A es igual al caudal de B. Listo. No se olviden. Principio de la continuidad. El caudal de A es igual al caudal de B. Ahora voy a señalar las energías, ¿no? Puedo decir que por el principio de conservación de energías o ecuación de Bernoulli, la energía en A es igual a la energía en B. Y en A tiene tres energías. Energía cinética en A más energía potencial en A más energía de flujo o presión en A. Igual a la energía cinética en B más, y otra vez puse cinética, más la energía de presión en B y más la energía de flujo o presión en B. Correcto. Como tenemos dos puntos dentro de tuberías, yo voy a tener las tres energías y voy a reducir algo diciendo que el punto A es mi punto de referencia con respecto a la energía potencial gravitacional. Entonces energía potencial en A será cero, mientras que en B ya será un valor conocido de 24 pulgadas. Pero bien. Entonces voy a simplificar esto. Y digo, la energía cinética en A, voy a poner aquí velocidad al cuadrado de A sobre dos veces la gravedad, más la presión de A sobre el peso específico. Y esto va a ser igual a la velocidad al cuadrado de B sobre dos veces la gravedad, más la potencial que dijimos 24 pulgadas, y más la presión de B sobre el peso específico. ¿Peso específico de qué? Pues en este caso sería de, ¿qué también será? Ah, ya, de aceite. Porque en la parte fluida, ojo, que en la parte fluida, que es la ecuación de la energía, fluye aceite. Le voy a pintar de amarillo para no olvidarme, porque tengo un problema con eso de ahí. Entonces yo sé que fluye aceite, ¿no? Y por ende, esto está lleno de aceite hasta acá, y también esto estará lleno de aceite hasta acá. Y sé que en la parte fluida, pues, perdón, que el fluido manométrico, como es más pesado, se irá al fondo y va a ser el agua. Muy bien, excelente. Ya, entonces le voy a dejar hasta ahí. Bueno, voy a trabajar un poco más en esta ecuación y voy a dividir las velocidades de las presiones. Y voy a decir lo siguiente. Quiero decir que la velocidad de A al cuadrado menos la velocidad al cuadrado de B, todo esto sobre dos veces la gravedad. Y bueno, le voy a poner también menos 24 pulgadas para ver qué pasa. Es igual a, ¿qué cosa? A la presión de B menos la presión de A, todo esto sobre el peso específico. Y le voy a poner aquí, para no olvidarme, sobre el peso específico del aceite. Muy bien. A este aceite también le puedo mandar al peso específico a multiplicar al otro lado, pero prefiero dejarla así por un momento a ver qué es lo que pasa. Perfecto. Voy a trabajar entonces en la parte estática. No se olviden que esto corresponde a la parte dinámica. Entonces voy a trabajar aquí en la parte del manómetro. Y digo lo siguiente, voy a decir lo siguiente, ¿no? Entonces voy a establecer la ecuación. Si lo podría señalar con el dedo, lo haría, no puedo, ¿no? Me voy a ubicar aquí y voy a decir la presión en A. Perdón. Entonces digo la presión en A. Este punto va a ser la misma presión aquí. Voy a dirigirme acá. Si quiero bajar de este lado a este lado de acá, perdón, no sé por qué le puse, debería poner una flecha. Si quiero bajar la presión, la medida de presión al punto que está entre el agua y el aceite, diría que es la presión en A más el peso específico del aceite que multiplica, 12, 13, 14, sería por 14 pulgadas. 14, ¿por qué? Porque 8 más 6 es 14, 14 pulgadas. Muy bien. Y la presión va a ser la misma en este punto. Luego me voy a querer dirigir a este punto que está acá. Y voy a decir que eso es menos el peso específico del agua que multiplica por 8 pulgadas. Y finalmente me voy a ir a este punto que está aquí porque ese punto va a tener la misma presión que B y digo menos. Lo voy a sumar, voy a sacar la calculadora, solo porque no me quiero equivocar en el videito. Y digo lo siguiente, 8 más 6 más 24, 38. Entonces tendría menos peso específico del aceite por 38 pulgadas. Muy bien, perfecto, hasta aquí, allá, hasta aquí y esto sería igual a presión de B. Entonces lo que voy a hacer es pasar la presión de A para acá y diría lo siguiente. Me resulta más fácil a mí que estoy trabajando aquí hacerlo de esta forma. Y fíjense bien, nuevamente se ha formado presión de B menos presión de A, igual que en la parte de acá. Entonces voy a seguir haciendo el proceso. Y voy a escribir los valores, pero tengo que tomar una decisión porque los valores de peso específico me vendrán a mí en unidades de libras sobre pies cúbicos. Así que tengo que decidir transformar esto a pies todo o si no los pesos específicos a pulgadas. Pero lo voy a hacer así. Antes de, voy a determinar, dice, el aceite con un peso específico excelente, 55 libras sobre pie cúbico. Entonces coloco 55 libras sobre pie cúbico que multiplica a 14 sobre 12, 14 sobre 12 y estos serían pies. Voy a hacer una demostración nada más, ¿no? Para transformar los 14. Y digo 14 pulgadas, puedo decir que 12 pulgadas es igual a un pie. Es por eso que al final tengo 14 sobre 12 pies. Eso nada más, ¿no? Eso que quede claro. Entonces voy a dividir a todas las distancias sobre 12 para tener los valores en pies de forma directa. Menos, aquí tengo 62.4 libras sobre pie cúbico, que es el valor del peso específico del agua, que multiplica a 8 pies sobre 12. Menos, nuevamente, voy a ponerle acá que se vea igual, menos 55 libras sobre pie cúbico, que multiplica a 38 pies sobre 12. Y esto va a ser igual a PB menos presión en A. Perfecto, un poquito larga la ecuación, pero vamos a operar. Entonces, 55 por 14 dividido por 12, pues tenemos aquí, menos pies con pies cúbicos, tenemos por acá, entonces queda 64.167 libras sobre pie al cuadrado menos. Tengo 62.4 por 8 dividido por 12, menos 41.6 libras sobre pies cuadrados. Y después tengo 55 por 38 dividido por 12. Y tengo menos 174.167 libras sobre pies cuadrados. Igual a presión, perdón, presión de B menos presión de A. Y voy a operar esto de aquí. Voy a ponerle por menos 1 y voy a sumarle más 64.167 y menos 41.6. Y tengo al final una diferencia de presiones. Presión de B menos presión de A igual a menos 151.6. Libras sobre pies cuadrados. Esta ecuación es clave porque yo le voy a poder reemplazar en la parte de dinámica. Muy bien, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a reemplazar lo de lo que va a hacer. Pero antes de reemplazarme, yo voy a necesitar llevarme todos estos cálculos. Para un lugar donde estoy, menos posible. Voy a bajar por aquí. Perfecto, voy a borrar esta parte de acá para acordarme. Ya sé que es la parte dinámica, voy a seguir operando. Entonces voy a pasar el peso específico del aceite para allá. Y digo lo siguiente. Voy a decir lo siguiente. Entonces, peso específico del aceite que multiplica a la velocidad al cuadrado de A. Lo voy a hacer un poco más grande. Sobre velocidad al cuadrado de A menos velocidad al cuadrado de B. Sobre dos veces la gravedad y menos 24 pulgadas. Este es igual a presión de A menos presión. Soy lerdo para copiar. Presión de B menos presión de A. Estoy hasta ahí. Listo. Entonces voy a igualar que el peso específico del aceite. Velocidad al cuadrado de A menos velocidad de B al cuadrado sobre 2G. Menos 24, le voy a poner en pies para que todo esté en pies. Menos 24 sobre 12 pies. Es igual a menos 151.6 libras sobre pies cuadrados. Perfecto. Entonces, no queda más que una ecuación que nos queda restante. Ya hemos hecho la parte dinámica, que es todo esto de aquí. Ya hemos hecho la parte estática en el manómetro, que es acá. Y solo falta este pequeño detalle que nos estamos olvidando acá. Entonces voy a retomar el principio de la continuidad. Caudal de A igual a caudal de B. Entonces voy a decir que el área de A por la velocidad de A es igual al área de B por la velocidad de B. Y de aquí voy a despejar uno de los dos simplemente. Antes, antes de seguir, voy a anotar los valores de los tubos. Y digo, tubería de 2 pulgadas cédula 40 y tubería de 4 pulgadas cédula 40. Necesito buscar esos valores en tablas. Lo voy a hacer aquí. Ya bien, entonces tengo de 2 pulgadas cédula 40. Voy a ponerle de rojo 2 pulgadas cédula 40. Y tengo un área, quería yo en pies cuadrados, 0.02333. Creo que era 0.02333 pies cuadrados. No me dejes escribir cuadrados, lo estoy intentando. Pies cuadrados, no me permite. Me voy a llevar más del valor. 0.02333 pies cuadrados. Voy por el otro valor, 0.02333. Perfecto, eran 2 y 4 pulgadas cédula 40. Entonces tengo 0.08840. Área de la tubería de 4 pulgadas cédula 40. Sí, 40 aquí no. Era 0.08, ya se me olvidó por estar viendo el valor. 8840 pies cuadrados. Perfecto. Entonces, de aquí no me resta más que despejar estos valores acá. Y digo que el área de A, el área de A es la parte de 4 pulgadas. Y digo lo siguiente. Voy a despejar pero la velocidad de A y me queda. Área de B por velocidad de B sobre área de A. Y aquí tendría lo siguiente. Que la velocidad de A es igual a área de B, que sería la parte más delgadita. 0.02333 pies cuadrados por velocidad de B, dividido para 0.0. Permítanme, área de A, que es la parte más gruesa. Ya, perfecto, sí está bien. 0.0884. Tuve una duda por un momento. Se van los pies y me queda lo siguiente. 0.02333 dividido para 0.0884. Y tengo una velocidad de A igual a 0.2639 velocidad de B. Perfecto. Llego a esta parte de aquí. Y ahora sí es sencillamente de reemplazar los datos en el lado izquierdo. Es decir, en esta ecuación que tengo acá. Y para eso voy a copiarle aquí, ¿no? Y digo peso específico del aceite. Que multiplica a velocidad de A menos velocidad de B. No me olvido de poner al cuadrado estas dos. Sobre dos veces la gravedad. Menos y 24 para 12 creo que es 2. Si no me equivoco y son los puros nervios de hacer el video. 2. 2 pies. Igual a menos 151.6 libras sobre pies cuadrados. Muy bien. Ahora sí me voy a enfocar en esta parte y digo lo siguiente. Entonces tengo peso específico del aceite. Si no me equivoco es 55 libras sobre pies cúbicos. ¿Qué multiplica? La velocidad de A que es 0.2639 velocidad de B. Todo esto al cuadrado. Menos la velocidad de B. Sobre dos veces 32.2. Y esto es pies sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Menos dos pies. Esto es igual a menos 151.6 libras sobre pies cuadrados. Excelente. Esto es un trabalenguas. Más difícil que nada. Bien. Entonces voy a hacer la operación. De la siguiente manera. Voy a pasar a dividir a esto. A este lado de acá que me va a servir un poco más. Entonces voy a hacerlo de la siguiente manera. La del vago. Lo voy a acomodar aquí. Y listo. Es para que el video sea más corto. Le pasé a dividir. Listo. Entonces libras se van con libras. Pies cuadrados con pies cúbicos. Y me quedaría lo siguiente. Menos 151.6 dividido para 55. Y tengo lo siguiente. Esto es igual a menos 0.75. 636 pies. Bien. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar esto de aquí. Para que no sea tan largo de volver a hacer. Más que todo para que el ejercicio y el video no se haga muy largo. Ya. Muy bien. Esto repito acá. Y tengo lo siguiente. Entonces de estos dos pies ya podría borrar yo los colchetes. Las naves. Los colchetes. Y voy a pasar a esos dos pies al otro lado a sumar. Entonces diría esto. Más 2. Y puedo decir lo siguiente. 0.2639. Velocidad de B al cuadrado. Ah. Fíjense aquí. Yo me estoy olvidando de algo. No es al cuadrado. Al cuadrado. Siempre me olvido de algo. Menos velocidad de B al cuadrado. Es igual a 1.24. 4 pies. Que multiplica a todo esto que está acá. A 2. Que sería. Bueno. Lo voy a hacer una vez. A 64. Estoy multiplicando esto por cierto. 64.4 pies sobre segundo al cuadrado. Bien. Excelente. Vamos a ver qué resulta. Ya vi. Ya la vi. Color de la hormiga esto. No sé por qué a cada rato me equivoco. El signo. El signo. El signo. Y el signo. Pero bueno. Vamos a ver qué está. Creo que viene un error. ¿No? Como esto es en vivo. Entonces perfecto. Esto sería 1.24 por 64.4. Y tengo 80. Muy bien. Entonces por acá tengo. 80.09 pies cuadrados sobre segundo al cuadrado. Las unidades están perfectas. Porque si les saco raíz me va a quedar pies sobre segundo para velocidad. Pero 0.2639 al cuadrado. Me queda 0.069. Velocidad de B al cuadrado. Menos velocidad de B al cuadrado. Y esto. Tengo menos 1. Y me queda. Menos 0.93035. Velocidad de B al cuadrado. Es igual a. 80.09 pies sobre segundo al cuadrado. Y ahí. Creo que aquí está el error. Creo que aquí está el error. Voy a hacer esa operación nuevamente. Digo. 151. Perdón. 151.6. Dividido para 55. No sé por qué puse 0.75. No lo sé. No lo sé. Pero aquí. En realidad. Es lo siguiente. Es menos 2.75636. No sé. ¿Qué hice? Déjenme ver. ¿En dónde estaba ese 0.75? Ay, ay, ay. Perfecto. Aquí cometí un error en la calculadora. Que puse. Respuesta. Menos 151. Dividido para 75. Y ahí estuvo el error. Muy bien. Excelente. Entonces. Este. Aquí cambia. Y ahora sí. No me va a salir. Más que. 0.756. Negativo, ¿no? Porque. Menos 2.756. Más 2. Sería. Menos 0.75636. Bien. No sé por qué cometí ese error. Ok. Entonces. Voy a poner esto acá. Voy a poner esto acá también para que no se vea horrible. Eh. Muy bien. Entonces. Ya. Ya sé por qué. 0.75636. Fíjense. Y sigo aprestando más, no. Menos 0.75635. Por 64.4. Este 64.4 era dos veces la gravedad. Perfecto. Ya. Y tengo acá. Menos. Menos dije. Tengo menos 48.708. Y aquí tengo unidades de pies. No. Pues estos son pies, ¿no? Estos son pies. Aquí. Voy a recortar esto de aquí. Voy a poner más acá. Estas unidades de acá. Pues realmente son pies. Voy a borrar esto de aquí. Ya. 36. Ya. Entonces tengo aquí pies cuadrados sobre el segundo cuadrado. Perfecto. Entonces. Ahora sí. No hay ningún problema en resolver lo que sigue. Porque yo tendría. Yo tendría. Menos 48.708 pies cuadrados sobre segundo al cuadrado. Estos. Menos 48. Divido para 0.93035. Negativo con negativo. Pues me dará lo siguiente. Voy a tener que la velocidad de B al cuadrado es igual a 52. 0.355 pies cuadrados sobre segundo al cuadrado. Al final. Bueno. Voy a ponerle por menos uno. Porque en realidad era positivo. La raíz de esto. Es igual. La velocidad de B. Es igual a 7.23 pies sobre segundo. Ya. Listo. No. Ni siquiera recuerdo que era lo que me pidió. Tanta vuelta que nos dimos. Voy a irme al enunciado. Y dice. Calcule la rapidez de flujo en volumen. Entonces necesito. En realidad el caudal. Ya tengo esa velocidad de flujo en B. Me voy a ir acá. Ya no hay espacio para absolutamente nada. Y voy a decir que el caudal de B. Es igual a la área de B. Por la velocidad de B. De donde yo tengo un área de B. Que es la sección angosta. 0.0. 0.0. 2. 3. 3. 3. Pies cuadrados. Caramba. No va a alcanzar el espacio. Le voy a mover un poco. Que multiplica. Que multiplica por la velocidad de B. Que es igual a 7.23 pies sobre segundo. Perfecto. Entonces tengo por 0.02. 3. 3. 3. Y tengo que el caudal. Es igual a 0.168. 8 pies cúbicos sobre segundo. Y si. Listo. Nada. Iba a cambiar de unidades. Pero creo que ahí le voy a dejar. Correcto. Entonces. Bueno. De esa forma. En realidad todos los problemas. Estos se parecen. Se parecen todos. Tengo que unir varios sectores. Les voy a pintar en este momento. No se olviden. Entonces tengo esta. Que es la parte dinámica. Bueno. En realidad no hasta ahí. Pero. Es la parte dinámica. Tengo. Acá. Le voy a poner de este color. Un poquito verde. Le voy a poner esta. Que es la parte. Estática. Ya. Diferencia de presiones. Y. Y por acá. Bueno. Juntando las dos. Bueno. Acá tendría yo. Le voy a poner con otro color. Tendría yo. La parte. De ecuación. De la continuidad. Y eso. Al final. Pues me va a dar la respuesta. Este. ¡Gracias!